que tal como andan bienvenidos a un nuevo mano a mano paranormal otra cita de sábado a la noche acá en el canal de youtube en arroba trasnoche paranormal como siempre decimos nos ayuda un montón si vos compartís este vídeo mira acá abajo tenés un montón de palabras por ejemplo la de compartir toca compartir mandalo a tus grupos de whatsapp a tus redes sociales contarle a todo el mundo que estamos estrenando este nuevo mano a mano paranormal y sobre todo suscribirte a este canal de youtube nos ayuda un montón para el algoritmo de youtube que vos te suscribas hace que le llegue un aviso a un montón de otras personas que todavía no conocen que existe este espacio que es el mano a mano paranormal así que ayudanos ahí suscribirte compartir deja tus comentarios todo 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 nos ayuda y este código qr que aparece acá en pantalla sirve para poder seguir generando este contenido hay costos operativos es una donación es un aporte es un apoyo es un guiño es como se usa ahora el cafecito bueno es un cafecito escaneas el código qr y decís chector me gusta lo que están haciendo quiero que lo sigan es quiero que sigan por este camino lo haces en el código qr con tu teléfono billetera virtual mercado pago la que tengas ayuda un montón a seguir generando este espacio del mano a mano para normal bueno volvió ella que estuvo de viaje en la radio estuvo siempre nunca se fue pero volvió al mano a mano para normal ella que es medium ella que es tarotista ella que es fabiana aquí me está en vivo con nosotros hola esto un placer estar con vos como siempre y mirá lo que te traje vengo del calafate sin escalas de escala esto es para vos son alfajores para que lo compartas con los chicos me encantó es el dulce calafate de allá que es exquisito y bueno estuve haciendo charlas estuve haciendo muchas conferencias así que estuvo muy bueno para todas aquellas personas que que me quieran este de alguna manera también solicitar que buena onda o sea vos viajas al interior con tus charlas con tus talleres con mis talleres voy a lugares por ejemplo en muchos lugares que me llaman para limpiar empresas para todo lo que es limpiar y poder armonizar las viviendas que estamos pasando momentos muy difíciles entonces está bueno eso de armonizar claro de limpiar limpiar energías hoy están en pantalla ya tus datos si puedo abrirlo si por favor por favor son muy ricos son muy ricos miren esto mirá el dibujo del glacial no sabes lo que es el glacial Héctor no sabes que no sé lo voy a empezar a hacer ahora tenés que conocer el lugar es algo espectacular puedo compartirlo con mis compañeros por supuesto para ellos también bueno vos querés uno yo ahora no ahora quiero charlar bueno me quedo con uno y chicos por favor aprovechen chicos coman porque está buenísimo yo a la escano que tiene un hambre pobre lo vi recién atrás de cámara se le salió a los ojitos cuando después largó toda la luz largó todo y agarró el alfajor queda mal si mientras hablamos como el alfajor no come pero uno tiene que ser feliz uno tiene que ser genuino hacer lo que quieras hacer está buenísimo podemos hablar comer tranqui es una reunión profesional pero también de amigos y eso es lo lindo yo me siento cómoda estando acá yo también pensaba que el conductor de televisión que se hizo también famoso comiendo alfajores quien fue? Tinelli en su momento Marcelo, claro y hoy es el gerente de América así que Marcelo sigo tus pasos para vos Marcelo sigo tus pasos bueno voy a comer cuando empieces a hablar vos pero te quiero hacer una pregunta decí pasaron un montón de cosas en el último mes muchas cosas fuertes muchas cosas dolorosas quiero abrir con un caso trascendente mediático Benjamín Vicuña presentó hoy en la Feria del Libro hoy sábado más tempranito en la Feria del Libro el libro justamente de Blanca la niña que quería volar habla de su hija la hija que tuvo con Pampita la hija que murió en un hospital y que él pudo transformar ese dolor en el libro el otro día hacía referencia con la invitada con Eliana y ahora lo quiero hacer con vos en un momento Benjamín Vicuña dice me tocó vestir a mi hija para el funeral me negué rotundamente primero me enojé con Dios después lo hice y le terminé agradeciendo porque supe que ahí ya no estaba Blanca que estaba el cuerpo que ya no estaba Blanca por supuesto claro y un montón de vivencias que él relata ¿cómo encaja desde la mediunidad la pérdida de un hijo? porque si uno lo piensa es antinatural total o sea que tu hijo muera antes que vos es algo dolorosísimo lo más triste lo más fuerte que puede pasar en la vida y uno no quiere ni pensar eso porque es algo antinatural como lo dijiste vos pero cuando pasan estas cosas lo que hizo Benjamín que volcó todo su amor toda esa tristeza lo volcó en ese libro que hizo hoy ¿por qué? porque se quedó con todo lo que le dejó Blanquita fíjate el nombre que tiene es un nombre celestial blanca pureza un ángel y algo más más que eso a ver yo soy mamá y siempre a mí me enseñaron ponerme en el lugar del otro y es terrible entonces vos fíjate cómo transformaron todo eso en luz en alegría porque en los recuerdos ellos siguieron con su hija porque su hija está viva claro no murió como Fabiana vos que tenés mucha experiencia no solamente desde lo profesional sino también desde la experiencia de vida de las cosas que debes haber vivido vos y que te pasaron con los consultantes ¿por qué? te voy a hacer una pregunta recontra dura y capaz vos no tenés la respuesta pero la tengo que hacer porque es la pregunta que se hace de la gente que pasó por esto quizás es la primera pregunta que te haces ¿por qué Dios trae a la vida a un hijo y me lo quita? ¿cuántas veces me han dicho eso con enojos con broncas muchas veces y es difícil hasta poder responderte esta pregunta pero la gente se enoja ¿viste? se enoja con total razón obvio hay que estar en el lugar es algo terrible porque quiere una respuesta la gente quiere una respuesta claro quieren una respuesta y muchas veces esas respuestas que quieren no podés dárselas vos porque no somos Dios claro si Dios en algún momento eligió a ese ser fue por algo fue porque vino a esta vida a cumplir una misión y que lamentablemente para nosotros los seres queridos nos cuesta nos cuesta poder aceptar y captar eso ¿sí? porque es muy triste porque es una angustia terrible no quiero estar por Dios en el lugar de esos padres ¿sí? que perdieron un hijo pero es como que te tocó eso nos tocó eso que vino de arriba y por algo es claro es para una misión entonces es muy triste es muy terrible pero no hay una respuesta concreta la respuesta es quedarte siempre con todo lo que te dio tu hijo tu hija y seguir para adelante porque esa fuerza que te dan tus hijos aunque estén fallecidos te las van a dar igual porque tu hijo te va a querer ver feliz porque tu hijo no te va a querer ver triste porque tu hijo te va a querer ver con esa fuerza para que vos sigas luchando y remando todos los días viste que mucha gente dice bueno ahora es mi ángel mi hijo que ya no está es como mi ángel hay que interpretarlo así hay que sentirlo como un ángel como alguien que nos va a cuidar que nos va a acompañar es un ángel es un ángel que directamente bueno Dios de alguna manera tuvo que hacer eso tuvo que partir por algo por algo que pasó que transcurrió y se transforman en ángeles ángeles puros que en otra vida en otro plano te van a cuidar permanentemente es así te van a cuidar te van a proteger y son almas que están vivas que no mueren jamás el alma vos sabés que nunca muere que siempre está y siempre te acompañan y siempre es como que el ser querido estamos hablando de hijos pero pueden ser tu papá tu mamá tu hermano tu hermana no sé una amiga un amigo alguien que vos quisiste mucho amaste mucho y partió esa persona la tenés viva y sabés cómo con los recuerdos claro siempre la vas a mantener viva con los recuerdos claro otro caso de los últimos días se dio en la noche paranormal en la pop donde un oyente me relata una historia que a vos te llamó mucho la atención sí yo te lo dije sí de alguien que sufre una situación la cuenta en la radio y después de contarla él decía que había otra persona igual a él sí que se cruzaba por la calle que se le aparecía él veía a un otro igual a él pero no solamente él veía a un otro igual a él sino que además él empezó a recibir mensajes de otras personas que lo conocen diciéndole ahora voy a a ficcionarlo un poco porque no recuerdo el textual pero imagínense la situación en la que este hombre dice que lo llaman o sea un amigo del trabajo y le dice escúchame te vi en Callao y Santa Fe yo no estuve ahí pero si te vi cruzando la calle otro che te acuerdas el otro día cuando hablamos conmigo no hablaste yo no y empezó a volverse loco porque dice pará no me acuerdo de cosas que hice o hay otra persona igual a mí él me lo cuenta en la radio y cuando me lo cuenta dice que cortó la comunicación y lo llaman por teléfono y le dicen no tendrías que haber contado eso es fuertísimo lo que yo escuché yo lo escuché una locura total aparte contaba cosas entre medio que le pasaban que soñaba cosas muy feas pesadillas cosas terribles cuando pasan estas cosas es cuando tenés que actuar cuando pasan estas cosas puede ser un alma pegada que te pasa en el caso de este chico que lo llamaban por teléfono le están haciendo un trabajo y en el caso de que vos ves personas parecidas de hecho a mí me ha pasado con vos misma conmigo misma en Mendoza fuimos con mi familia con mi marido no me olvido más a una feria de las colectividades y mi abuelo nació en Egipto y vos sabés que era bueno justo yo veo Egipto todo eso y me vuelvo loca me encanta me apasiona y de hecho el taro egipcio viene desde esto porque ya lo vengo en las venas en la sangre bueno voy al baño y yo en ese momento tenía mi pelo natural que era yo tengo el cabello ondulado y me voy a lavar las manos en el baño cuando levanto la mirada era un espejo grande veo atrás mío una chica que era igual a mí era igual era mi hermana gemela con ojos azules ella se quedó mirándome y yo la miré en ese momento no atiné viste cuando no reaccioné a decirle te sorprendiste no me fui y ella como que también se fumó de alguna manera pasan estas cosas son almas hay personas que son parecidas a vos y pasan de hecho me pasó con mi abuela hace muchos años tomando un colectivo yo bajo y supuestamente mi abuela sube y me mira la miro y no era mi abuela pero era la cara de mi abuela mi abuela ya había fallecido qué locura son mensajes que nos quieren dejar de alguna manera oíme pero volviendo a la parte oscura del relato de este hombre terrible cómo explicamos porque después de salir al aire mucha gente me dijo vos sabés que a mí me pasó lo mismo y yo voy a contarles una lectura personal después lo comé la alfajor me lo después lo comé son trabajos sector trabajos ¿sabés lo que me pasó a mí una vez? cuando tenía 22 años por ahí 21 años yo estaba de novio tenía una novia esa novia se va a la costa Mar del Plátano se va de viaje y yo la traicioné estuve con otra mujer me arrepentí de eso y no lo hice nunca más ustedes saben que en el momento en el que tuve un encuentro con otra mujer mientras mi novia estaba de vacaciones esta chica con la que me iba a encontrar me avisa que estaba yendo para mi casa yo vivía solo y cuando bajo el ascensor para ir a recibirla me suena el teléfono tenía un celular pero no los de ahora imagínate estoy hablando hace 22 años 23 años eran celulares con tapita que solamente eran teléfonos para hablar por teléfono tal cual eso se usaban con tapita si me acuerdo me suena el teléfono atiendo y una voz demoníaca me dice no tenés que hacer eso y me cortaron literal lo que les estoy contando y a mi me ha pasado con gente que ha venido a mi estudio que les han pasado cosas así bueno esos son llamados y me pasó algo más no le hice caso a esa voz y estuve con esa chica y la pasé re mal te estaban avisando no voy a dar ningún detalle pero la pasé de salud casi me muero bueno son a ver son voces son palabras que uno a veces dice es la oscuridad pero te están avisando de alguna manera no lo hagas porque te va a pasar algo te va a ir mal muchas veces la gente no escucha y hay que escuchar yo siempre digo hay dos voces siempre lo digo y es real la voz que te dice anda y tirate al río y la voz que te dice no espera baja cuatro cambios y fíjate bien si te vas a tirar al río y la gente no escucha esa voz escucha la otra voz entonces hay que escuchar esas cosas hay que escucharlas y no tener miedo porque muchas veces se tiene miedo a todo eso si tenés miedo es cuando más te agarran más te aprietan y más la oscuridad se mete en la luz entonces cuando pasan estas cosas hay que limpiarse siempre yo siempre hago hincapié las limpiezas energéticas ¿por qué? porque muchas veces se te pegan también entidades las limpiezas son preventivas digamos es para cuidarse es para cuidarse casualmente hace un rato hablaba con uno de los chicos que le contaba que yo hace dos días estuve en una clínica no por mí sino por una de mis hijas y estuve todo el día mira no te puedo explicar Héctor las energías que se me pegaban porque vos sabes que en los hospitales en las clínicas están las peores energías más fuerte que las energías que hay acá mucho más fuerte porque son muchas angustias dolencias bueno de todo enfermedades de todo tipo y se te pegan yo cuando me fui ahí que estuve literal todo el día me sentí tan mal que me tuve que limpiar porque se te pegan las larvas las larvas de los otros entonces hay que limpiarse ¿cómo se limpia a través de la meditación? a través de poder inhalar exhalar trabajar con cuencos con música relajarse con simbologías con energías yo siempre doy palabras y la persona va haciendo todo lo que digo yo son ejercicios que te ayudan a limpiar con una música suave que lo vas sacando y eso es necesario para tu vida es esencial claro eso bien aquí estamos en vivo me cansé el teléfono Joan querido vamos a compartir algún material de los últimos videos virales gracias totales de los últimos virales que fueron noticia a nivel mundial y también aquí en Argentina bueno lo primero que te planteaba lo de lo de Pampita me parecía interesante pero mirá vamos a compartir este video miren esto ustedes lo van a ver aquí en la mitad de la pantalla pero yo una nena que está en un velatorio la nena está parada frente al cajón y le tiran del pelo si se ve clarito lo están viendo ustedes y no se explica porque no tiene truco porque el cajón está cerrado porque la persona del cajón es un cadáver no pudo haber sido explícame esto que acabamos de ver es fuertísimo que es es fuertísimo si no es trucado partiendo la base que no es trucado yo lo vi lo vi no me parece que sea trucado para nada hay muchos de estos casos y cuando pasan eso es porque la persona que falleció no tenía un alma tranquila no tenía un alma en paz y no era un ser de luz vos fijate como jala como agarra de la colita de la nena del pelo le hace así y la está como de alguna manera sofocando claro porque esa persona que partió no tuvo paz vaya a saber como fue su muerte y no tuvo paz entonces pasó justo la nena que es un alma pura quiso agarrarla ahora no sé cuál es tu opinión profesional y personal y la de ustedes la pueden escribir acá abajo sí, por favor ¿un nene a un velatorio se lleva así o no? no un nene tan chiquito un velatorio de mi lugar o sea yo jamás lo haría pero bueno no todos tienen el mismo pensamiento yo no lo haría ¿por qué? porque siempre trato de prevalecer de cuidar de que estén bien porque esas cosas te hacen daño ¿viste? pero el chico entiende donde está porque somos chiquitos para estar al lado del cadáver y pasa eso y ese video es real terrible mira voy con otro y le bajo el volumen mira esto este es un video que lo vamos a dejar con audio para ustedes que nos están mirando unas chicas que están en una casa grabando en TikTok y por el balcón por la ventana del balcón ven una entidad que pasa se ve claramente no está trucado ustedes lo están compartiendo con mucha velocidad salen y obviamente no hay nadie pero se asustan y es un poco lo que muchas veces nosotros todos creo que vivimos en algún momento en nuestra casa con por el rabillo del ojo ves y mirás y no hay nada a mi me pasa cada rato eso ¿y qué es? qué es son entidades que pasan dimensiones que pasan fíjate en ese video si vos te pones a ver hay un vacío del otro lado no hay nada es imposible que haya una persona escondida por eso es imposible que sea trucado porque no hay nada hay un vacío vos te asomas y hay un pozo gigante que llega abajo y es un vacío total entonces ¿cómo te explicas esto? son entidades y las chicas estaban re asustadas ¿por qué? porque pasaban se veían y eran dos o tres personas que yo vi las sombras pero es lo mismo que veníamos hablando acá con vos en el episodio anterior en este que lo que hablé el otro día con Eliana de que convivimos con todas esas entidades que bueno no vamos a poder hacer nada van a seguir estando siempre siempre convivimos no hay que tener miedo miedo a lo desconocido la gente tiene miedo a veces y el que no cree es cuando más más le atacan más te pasa por eso el miedo o crees o crees o sea es como claro pero que las entidades tienen una especie de conciencia de voluntad y se dan cuenta se dan cuenta cuando tenés miedo se alimentan del miedo y se alimentan del miedo y más encima están cuando tenés miedo inclusive a la noche cuando te vas a dormir te atacan de noche porque hay seres de luz que te están cuidando y protegiendo y está la oscuridad que está el acecho entonces ¿qué hay que hacer? yo siempre digo todo lo que es el miedo te corta y te limita entonces hay que tratar de trabajar el miedo porque el miedo te enferma te trabaja la mente el cuerpo el alma el espíritu y por ende vienen los problemas de salud entonces es muy importante siempre estar protegido tengo uno más terapia intensiva de un hospital del que no vamos a decir cuál es porque el material obviamente es clandestino está grabado en una cámara de seguridad y nadie quiere tener problemas legales la cama de la terapia está vacía porque la persona falleció y vos sabés cómo son los hospitales tienen que hacer toda la limpieza del lugar por el tema bacterias y gérmenes en la cámara de seguridad se ve una entidad blanca que se acerca a la cama preguntas miles yo esto lo subí a mi Instagram y la gente opina pero yo también opino y me pregunto en realidad y te pregunto a vos ahora en el mano a mano ¿el alma del muerto? o sea ¿es el espíritu del tipo de la persona que acaba de morir que está ahí? ¿o es otro tipo de entidad que está merodeando el hospital? porque muchos me decían ojo Héctor me dijo el otro día un colega tuyo no creas que la muerte como figura como arquetipo es la capucha del cráneo y la guadaña la muerte puede representarse como una niña que aparece en el hospital me lo contaron enfermeros del hospital de Santoyani nosotros vemos por los pasillos una nenita que se mete en las habitaciones cuando vas ahí en esa habitación muere alguien es así una nena fantasma acá se ve algo como blanquecino ¿con qué tiene que ver? bueno se ve algo blanco ¿el blanco qué es? la pureza entonces son seres de luz que por ahí seguramente fallecieron en ese lugar están pululando en el aire y están encerrados en esa cápsula que no pueden salir pero son blancos mirá muchas veces los colores tienen que ver cuando aparecen estas cosas estos colores es luz cuando vos lo ves negro negro totalmente negro es la oscuridad entonces hay que saber diferenciar lo blanco que es la luz y lo negro de la oscuridad esto lo que se ve en este video es un alma que está que está ahí divagando ahí también lo podemos interpretar como seres de luz que están ayudando a transitar la muerte a los que acaban de irse abriéndose el portal para que pasen para el otro lado es así te vienen a buscar pueden ser familiares fallecidos de esa persona que acaba de fallecer hay mucha conexión con todo eso entonces es muy factible de que sea eso pero no es nada malo y no hay que tener miedo como digo yo a la gente que falleció yo siempre digo hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos yo también es a la banco a muerte es así pero sí es un sal de luz que viene a buscar que está esperando algo sí quiero compartir uno más a este le voy a poner un toque de audio Joan después tapalo vos con el de original porque necesito que lo escuchen todos es Ricardo Moyo de la banda de Sumo Ex Sumo que cuenta cómo fue encontrar el cadáver de Luca Prodan y me hizo me generó la misma sensación que cuando lo escuché a Benjamín Vicuña hablando de la nena blanca que ya no estaba ahí solo quiero compartir su relato a mí me llamó el iluminador Daniel Siman para darme esta noticia porque nosotros nos íbamos a encontrar creo que era un martes entonces me llama y me da esta noticia y fue como fue fuertísimo fue desgarrador sí sí llegamos a San Telmo a la casa y yo lo levanté estaba en la mitad del cuerpo y la otra mitad en el suelo dormía en el piso en un colchón y lo acomodé arriba del colchón o sea antes que la policía que todos llegamos antes que todos fue muy fuerte muy fuerte ver el muñeco lo que había quedado de él porque ese tipo ya no estaba ahí que sentía el olor a jazmines qué fuerte lo que más me llama la atención es que lo relata como un muñeco él no estaba ahí ya era un muñeco lo que levanté del piso y después que se inunda la habitación de olor a jazmines y que muchas veces en su vida se le aparece el olor a jazmines y sabe que está Luca Prodan ahí bueno porque lo está cuidando a él lo está cuidando vos fijate el olor a jazmín todo tiene que ver eso no es malo es algo hermoso es como que lo está protegiendo él lo vio como un muñeco porque ya no era él era el cuerpo el cuerpo sin vida ya él había ya está había volado se había ido de ahí yo elegí también este video porque lo del olor a jazmín me lo cuenta mucha gente en la radio o sea cuando se te inunda la habitación con toda la ventana cerrada de olor a jazmines porque hay un ser querido dando vueltas totalmente no solamente olor a jazmín vos cuando el ser fallecido un ser querido suponete que fumó sí y vos empezás a sentir de hecho a mí me pasó con mi tía mi tía fumaba mucho y un día en San Luis porque yo viví muchos años en San Luis yo empecé a sentir ese olor a cigarrillo pero mezclado con un perfume que usaba ella y yo digo viste que al ser medio digo viniste a visitarme y era ella entonces ¿qué te quiero decir con esto? que no es solamente el olor a jazmín es el olor a la persona ese olor que esa persona transitaba si ese perfume inclusive para bajar los seres queridos la media unidad vos vas sintiendo ese aroma ese olor una palabra que te va susurrando un dicho que te va diciendo tal cosa ese familiar y vos lo decís y se quedan ¿cómo lo sabe esta mujer? ¿de dónde lo saca? son informaciones pero esos olores sí cuando vienen esos olores es por eso una cámara de seguridad con visión nocturna que graba como a una persona le tiran de los pies y la tiran de la cama directamente lo que muchas veces se refiere como parálisis de sueño en este caso quedó grabado que es otra cosa acá hay un ataque espiritual teniendo en cuenta que creemos en la veracidad del video o sea en que no está trucado que no son actores esto les pasó a mucha gente que nos mira de sentirse que me tiraron del brazo me tiraron de los pies me tiraron de la cama me tiraron de la cama me cuentan a mí me desperté tiraron de la cama y el otro día me llamó una familia a la noche paranormal que el bebé lo dejaron en la cuna el nene se despierta llorando en el medio de la madrugada y cuando van el bebé estaba en el piso no tiene explicación sacaron el bebé y lo pusieron en el piso es así es así hay un montón de casos de esto la gente está aterrorizada porque realmente no pueden dormir de noche porque les pasan estas cosas y ahí es cuando son ataques espirituales pero ahí lo tenemos que entender nos están trabajando en nuestra contra todo lo que está pasando en la casa tiene que ver con alguien que nos está mandando esa mala onda muy buena tu pregunta cuando está pasando esto es porque la casa está desprotegida porque seguramente en ese dormitorio en esa habitación se abrió una dimensión hay que ver también hay gente que por ahí practica muchas religiones y se abren portales entonces ahí es cuando hay que cerrar los portales porque muchas veces te hacen envíos para que se abran esos portales y hay que limpiar el lugar cuando pasan estas cosas hay que limpiar el lugar y hay que limpiar a la persona porque se pegan se pegan es terrible como se pegan las entidades y para ustedes que nos están mirando cantamos en los 30 minutos le digo a Jan a ustedes que están ahí del otro lado nos pueden ayudar pueden comentar acá abajo por favor pueden darle like al video pueden darle me gusta lo comparten dejan sus comentarios se suscriben a este canal para seguir generando mano a mano para normal y hay un código QR que nos ayuda un montón si lo escanean con su billetera virtual para aportar lo que te parezca que podés que querés en función de seguir haciendo estos episodios mano a mano para normal acá en arroba trasnoche para normal he tenido muchas repercusiones de estos mano a mano me encanta te voy a decir quien me habló el otro día y se lo digo a Joan también estate atento Joan hablé con dos personas importantes de los medios uno el gerente de noticias de C5N con quien estamos también generando material para C5N para normal y dos con el jefe de prensa de Flow bien que me dijo che están buenos los mano a mano para normal bueno pongámoslos en Flow querido le dije así que lo digo va a seguir creciendo como un contenido de Flow va a ser así va a ser así va a seguir creciendo me encantan los mano a mano sé que te quiero contar algo que me pasó hablando de los fenómenos paranormales algo es triste porque a mí todas estas cosas estas experiencias no me gusta ver sufrir a la gente me pone me pone mal entonces siempre trato de ayudarlos armonizarlos para que vivan un poquito mejor y desde adentro sentir que esa persona está más aliviada viste que sacó un poco de mochila porque cuando tenés mucha mochila te hace daño y había un abuelito una familia que yo atiendo hace mucho tiempo que el abuelo estaba bien pero en el lugar que estaba le dijeron que había como un problemita que tenía como digestivo lo revisaron bueno un problema digestivo lo internan a todo esto seguían diciendo que estaba bien pero que había algo digestivo que le iban a hacer estudios le hacen estudios le dijeron que estaba todo bien que no tenía nada bueno esta familia se quedó totalmente tranquila que te cuento de este tema que una de las hijas me preguntan a mí yo si no me preguntan soy muy respetuosa y no digo nada pero a mí ya me hacía ruido todo esto me hacía ruido como que empecé a sentirme que algo iba a pasar como me preguntó yo le dije mira uno no es Dios uno no sabe pero soy un puente y me va bajando información vos me estás preguntando yo veo que a las cero cero hora va a dejar esta vida va a partir el abuelo a las 12 y 30 de la noche el abuelo fallece estando los análisis perfectos no tenía nada le dije veo que es un infarto y falleció un infarto qué bárbaro son estas cosas que después a mí me quedan shockeadas porque no querés decir eso pero no podés mentir pero te preguntan y vos no podés mentir entonces cuando te preguntan uno dice hasta cierto punto podés decir te van informando ellos cuando los guías los maestros nos dicen hasta dónde podemos hablar y hasta dónde no claro y siempre hay que respetar eso quiero vamos a hablar con Toto hoy tiene historias sí Toto tiene historias bueno el próximo bloque se quedan en el mano a mano con más historias de marido que Fabián aquí mira lloran las campanas las campanas parece a propósito querido siempre pasa algo siempre pasa algo pero algo bueno es espectacular ya que las campanas es energía es espectacular esto me encanta me encanta es energía y sabés qué significa según lo que me dicen a mí en este momento que van a pasar cosas buenas mensajes buenos siempre vas a tener un mensaje de hecho tenés mensaje que te tengo que transmitir que te tengo que transmitir ah bueno en el aire o fuera del aire no fuera del aire mensajes positivos mensajes lindos tu programa va a seguir va a seguir por mucho más y va a seguir creciendo y veo algo que no sé si decírtelo ahora en el aire por mí decir lo que quiera pero en algún momento sí en algún momento va a haber una película relacionada de todo esto vamos por eso vamos por eso acordate lo que te digo vamos por eso me bajó esa información me encantó Fabiana te quiero felicitar porque te vi con Beto Cacela te mandé un beso te vi con Carmen Barriere estás a pleno sí estoy muy feliz muy contenta bueno la verdad que agradecida a todos ustedes sí a todos ellos también y bueno hay que seguir hay que seguir y tratar siempre como digo yo eh agradecer siempre lo poco lo mucho siempre agradecer y uno es bendecido por todo esto porque uno hace lo que lo que realmente ama y eso es lo más lindo que hay entonces mi mensaje para la gente es que hoy por hoy estamos viviendo momentos muy difíciles sí lo único que nos va a prevalecer en esta vida va a ser el amor el poder estar con el otro ayudar al otro el poder eh no hablar mal del otro sino poder eh aconsejarlo o sugerirle porque yo noto que hay mucha hoy por hoy hay mucha toxicidad la gente está muy agresiva no todos entonces mi mensaje es el amor es poder compartir poder ser feliz con un mate no sé con un cafecito con un vaso de agua pero sé feliz tomá ese vaso de agua y pensar no sé qué es lo que quisieras tener en ese momento y tomálo con placer con ganas de esa manera te vas a sanar mucho porque el agua es bendiciones también gracias Fabiana gracias a vos están en pantalla todos tus datos te siguen como siempre si quieres decirlo cómo hacen para para encontrarte mi canal de youtube que es Fabiana King oficial ahí se suscriben me dan like bueno van a tener un montón de material enseño a canalizar estoy con los talleres que la gente se anote porque los talleres de canalización eh son adhonoren lo que ustedes quieran eh aportar bienvenido sea o sea no se cobran los talleres de canalización las canalizaciones sí sí claro y bueno y estoy haciendo todo eso y estoy yendo al interior del país y todo lo que sea para poder trabajar y ayudar al otro que es lo más importante gracias Fabiana gracias a vos sigue el mano a mano paranormal con Fabiana King que ahora la mandamos a descanso que vaya a descansar un poco porque claro viene con la semana panelista de bendita la dejó de cama y está su marido Toto gracias Toto te saluda así así no no complicamos los planos a los chicos vos sabés que la última vez que que hablaste acá conmigo en este mismo lugar que ya hablamos mucho de la energía que tiene tuve mucha repercusión en la radio yo un fragmento de la charla la compartí en la radio hice mucho hincapié ese mano a mano se vio mucho y algo que hablábamos recién fuera del aire che que buena voz que tiene creo que yo también te lo dije acá hay como algo relacionado a la comunicación que ya viene de manera innata creo en vos ¿no? si bueno siempre me gustó hasta cantar pero en un momento tuve la oportunidad después de esas cosas de la vida me la pasó ¿viste? pero es algo como decís vos nada es casualidad no nada es casualidad y tampoco es casualidad que vos estés con Fabiana no es casualidad más allá del amor digo hay algo más grande me da la impresión como que los contiene y también con las vivencias que vos tenés porque sin quitarle mérito a Fabiana Kim yo no sé cómo vos te auto percibís espiritualmente pero vos también tenés una apertura de canal vos también vivís cosas que no viven generar la gente bueno de eso es algo muy personal Fabiana lo sabe muy bien porque esto que estamos juntos como dijimos recién no existe nada ni la más mínima casualidad y siempre fue así nada más que bueno en el caso de ella ella lo tuvo que hacer público porque la vida la fue llevando claro pero tenemos la misma sintonía los dos claro la misma sintonía es muy 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 profundo y en tu caso no sé si tenés memoria entiendo que sí ¿cuál fue el primer episodio que vos viviste espiritualmente hablando que dijiste para qué es esto qué estoy percibiendo años A yo creo que te hice un comentario fuera del aire el otro día los primeros episodios que yo he vivido era una criatura una criatura un bebé del que tengo memoria pero como si hubiera sido ayer esto me pasaba en el dormitorio de mis padres yo era una criatura como te digo y tenía la costumbre como criatura mal criada era el primero dormía en el medio de mis padres cuando era chiquito en el medio en la cama matrimonial y era normal para mí una vez que se conciliaba el sueño lo que pasa que desde la óptica de una criatura de un bebé de un año dos años tres años yo tengo recuerdos de eso hasta los tres años más o menos después es como que se fue alejando después de que se dormían todos inclusive quien te habla yo flotaba acá en el techo y me veía dormir en el medio de la cama a mi mamá a mi papá y yo en el medio pero era algo normal porque desde la óptica de un niño no entendés nadie te lo explicó decías bueno la vida viene con esto que le vino con eso entonces ya vino desde ahí entonces es como que uno no lo toma como te digo siempre paranormal sí paranormal para el que no comprende estas cosas yo no comprendo todo ojo que no se malinterprete lo que digo pero es como que ya vino conmigo y lo tomo de una forma más natural claro más natural ¿lo podés hablar con todo el mundo? no o sea cuando se da como digo siempre no hay casualidades es porque se da y se puede hablar y si no se da no se da o sea esto es el libre albedrío de cada persona yo no soy dueño de la verdad de nada pero tengo ese ¿cómo te puedo explicar? tengo esa seguridad esas conexiones conexiones que me pasan como le pasa a Fabiana que tenés bajadas de línea llámalo como te parezca donde te dicen es por acá cuando te vienen esas intuiciones o pensamientos o sensaciones de es por acá o no es por acá tomás decisiones tomaste decisiones en tu vida dejaste dejaste trabajo dejaste gente dejaste amistades por esto muchísimas 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 o sea y muchas veces cuando no las quise escuchar esas vocecitas como te dice Fabiana también me pasó lo que no quería que pasara claro muchísimas veces muchísimas veces y tengo que preguntarte porque es lo que le debe pasar a la gente que nos mira ¿cómo le explicas aquel que vas a empezar a dejar de tu vida o de quien te vas a alejar que lo estás haciendo por algo que no es tangible que no tiene una explicación lógica que viene desde otro lugar ¿se le da una explicación o directamente no se le da y se avanza? va a pasar por otro lado o sea esa persona se va a dar cuenta en medida que tenga la evolución suficiente para darse cuenta yo por lo general no le suelto la mano a nadie es más trato de ir acercando un poco las cosas que uno siente para el despertar de eso pero si no lo toman del otro lado bueno ahí uno ya va generando un alejamiento natural porque si vos se lo estás diciendo y esa persona no toma no es recíproco no entiende es porque todavía no llegó su momento de evolucionar a ese nivel y poder liberar un montón de cosas crecer porque digo siempre o sea la evolución del ser humano es una cosa pero también está la evolución del alma del espíritu la evolución del universo mismo mira hace muy poquito estuvimos en el sur y ahí es tanta la fuerza cuando vos entras en un lugar natural virgen que no está tocado por el hombre desgraciadamente que no debería ser así el hombre debería contribuir a que sea mejor sumar deberíamos sumar y generalmente restamos pero hay un despertar hay un despertar que se está reproduciendo que se está multiplicando muy lentamente es un trabajo dormida pero hay pero a lo que voy estando en ese lugar cuando ya te cuesta llegar porque vas qué sé yo cuatro o cinco horas de navegación totalmente virgen es donde más sentís que este planeta está vivo que es otro ser vivo y eso es la armonía que tenemos que buscar en el universo todos desde nuestro físico nuestro alma espíritu bueno y vamos camino a eso cuando te escuchaba hablar con Fabiana de lo que le pasó a la hija de Vicuña y de esta chica que es terrible es terrible y esas cosas que pasan que vos decís ¿por qué? como dijiste vos te pregunta la gente ¿por qué Dios me diste un hijo y me lo quitaste? para empezar ese hijo no es tuyo no es tuyo nada es tuyo es algo que te toca y lo tenés que aceptar y Dios me cuide las palabras porque es muy difícil de explicar pero por algo les pasó alguna vivencia algo que tienen que ellos evolucionar y toda esa redacción que hizo en ese libro con todo ese sentimiento tiene un porqué tiene un porqué que eso esa parte como él dice cuando la toqué me di cuenta que no estaba ahí es que es así claro pero nada se crea todo se transforma claro entonces que no esté ahí en esa parte física no quiere decir que no exista más está en otro plano en otra dimensión viste la tecla con la clave de todo se transforma también Vicunia cuenta que cuando apenas muere la hija estaba destruido y habla con muchos psicólogos entre ellos Gabriel Rolón alguien le manda un abrazo también que tiró buena onda para hermano hermano paranormal la hermana de Gabriel Rolón es seguidora en Instagram y también hablo mucho con ella que es cantante a través de ella llegamos a Gabriel Vicunia le dice se me va a pasar porque me despierto todos los días llorando se me va a pasar voy a poder vivir y Rolón le responde mira el dolor no se te va a pasar se va a transformar claro tal cual lo que vos dijiste tal cual tal cual eso es algo que él va a tener que transmutar y bueno es lo que le tocó y cada uno tenemos que llevar como que dice la Biblia nuestra cruz como corresponde aceptarla porque si te rebelás contra eso la vida se te va a hacer cada vez más difícil claro entonces es una forma de evolucionar quiero preguntarte una de las últimas ya para empezar a cerrar este mano a mano hablamos mucho de la luz cosa que a mí me gusta a mí no me gusta hablar de la oscuridad entiendo que es darle prensa pero a veces sí quiero hacer preguntas en función de cómo nos defendemos si algún día alguien me lo pregunta a mí yo les cuento cómo lo hago yo pero cómo te proteges vos cómo te proteges porque lamentablemente hay mucha gente mala hay gente mala a fin uno a veces esterte a buscarle por la justificación a todo te vas a acusar con gente que es mala que vos no hiciste nada y que solamente viene a joderte la vida y sí está lleno pero está lleno cómo te proteges vos cómo te proteges yo personalmente bueno creo en Dios si te gusta decirlo así pero creo en una fuerza mucho más grande los católicos le llamamos Dios los judíos le llaman Jehová cada religión tiene un nombre pero yo profundamente creo que es el mismo no existen 20.000 dioses hay una fuerza muy creadora y perfecta que es la que de alguna manera nos pone todo lo que nos va pasando adelante y yo siempre confío en eso y también tengo como si fueran ángeles de la guarda que siempre te están cuidando un poco como te dijo Fabiana seres que fueron sus ancestros que siempre están cuidando queda una parte el físico se desvanece pero el alma y el espíritu no no se desvanece jamás hay un lazo todo está interconectado nos configuramos de distintas maneras pero es eso es eso todo el universo esto lo saben los astrólogos mucho va avanzando hacia una evolución está la famosa era de acuario y distintas eras que el universo la galaxia entera esto no lo digo yo son conocimientos científicos y no soy experto en nada de eso pero si instruido en algo de todo de todo esto que estamos hablando porque siempre me apasionó desde chiquito entonces es todo la galaxia entera el universo evoluciona que se den estas manifestaciones quienes llamamos espíritus fantasmas le dicen otros no es casualidad tampoco no claro nada es casualidad y vamos a tener cada vez más porque toda la humanidad va hacia un despertar vos sabés que me quiero quedar con esto Toto y te quiero empezar a despedir porque tenemos que cerrar pero durante muchos años yo dudaba en seguir haciendo este tipo de programas por este temor a que me señalaran como un loco o que se burlaran de mí o que me minimizaran cosas que sufrí pero después dije me importa voy a usar una frase que no la encuentro perdón me importa tres carajos pero claro me importa tres carajos hacia allá ellos si porque hacia allá ellos es un despertar real porque después de la pandemia todos sufrimos algo la pérdida de alguien el reencuentro con nosotros mismos los que sobrevivimos a la pandemia mira hace un par de semanas la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria es un hito para celebrar eso por supuesto somos sobrevivientes por supuesto vivimos eso y hay un gran despertar que va en la mano con lo que viví hace un par de semanas ¿sabes que pude darme el lujo de hablar con Carlos Perciabale? en vivo desde Punta del Este y la cantidad de cosas que me contó que a Carlos lo trataban de loco y se le siguen riendo y me dijo Héctor te invito a mi casa a que vengas a ver las cosas que se ven acá cuando uno está conectado él dice que es un elegido por seres de otro plano él habla a veces no sabe si son extraterrestres por supuesto son de otra dimensión pero que lo visitan y lo cuidan y lo cuidan por eso te digo todo va de la mano y espero que ustedes si sienten parecido o lo contrario también lo pueden comentar acá porque la idea es construir creo que todos estamos viviendo y somos testigos y protagonistas de un despertar total con estos fenómenos totalmente mira con esto termino y lo redondeo rápido cuando comienzan las ciencias en el hombre el hombre se creía el centro del universo sí, tal cual bueno esos horizontes cada vez se expanden más a medida que vamos aprendiendo y conociendo y golpeándonos para aprender y es eso básicamente es eso el símbolo del yin y el yang que es una cultura milenaria es blanco y negro el blanco entra en lo negro y lo negro entra en lo blanco pero a su vez hay dos puntitos adentro de cada uno ¿sabes qué significa? que no existe nada ni tan bueno ni tan mal es una permanente evolución gracias 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 por venir hoy también gracias te saludo chicos gracias quédense siempre en este canal con los mano a mano para normal chau hasta la próxima primero desde Mercado Pavo desde Mercado Pavo o cualquier banco al alias Trasnoche Paranormal desde el exterior donando lo que quieras vía Paypal al correo iserector arroba hotmail.com vamos por más muchas gracias gracias